Los niños de Remar Mozambique reciben Biblias. En vía de seguir estrechando los lazos de amistad y trabajo entre varias asociaciones cristianas y Remar Mozambique, recientemente se ha recibido una donación de Biblias para esta comunidad. La Asociación Bíblica de Mozambique, la Asociación Bíblica de Swaziland y Ways of Mercy han proporcionado la donación de Biblias, la cual consiste en Biblias para jóvenes y Biblias infantiles para los niños y los jóvenes que viven en nuestros hogares. Estas asociaciones trabajan en la distribución de las Biblias con el fin de seguir propagando el Evangelio y llevar una palabra de esperanza, en esta ocasión a los más pequeños y también a los adolescentes quienes cuentan ahora con una Biblia individual para leer y para estudiar. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Remar desde 1982 porque el amor de Dios nos impulsa. Ayúdanos a seguir ayudando a otros. Visita nuestra página web remar.org.